Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir Lo que el corazón anhela, se sueña y se suele vivir Si amor es el bien deseado, en dulces sueños siempre hará No importa quién por el camino, marcado está un destino Y el sueño se realizará Oh, ese reloj. Ogro escandaloso. Ya te oí. ¿Qué más quieres? Ya me levanté. Ya sé que es hora de empezar el día. También él quiere mandar. Pero al menos hay una cosa que nadie me puede impedir. Seguir soñando. Y tal vez algún día... El sueño quizá seas tú La-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No hay duda ya, esto es amor. Es todo cuanto yo soñé, pasión sutil, esto es amor, esto es amor. Aroma de azar y hazmil, fragancia hazmil. Esto es amor, el índice de la ensañación. Esto es el milagro aquel que tanto yo soñé. No hay duda ya, esto es amor. Aroma de azar y hazmil. 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 Gracias.